Aquí lo que hicimos fue algo que muchos no veían en el rock and roll, que es esta parte de frescura, que tienen que tener también sobre unas bases muy básicas tal vez. Entonces, no somos pretenciosos en cuanto a justo inventar un género, etc. Pero sí divertirnos en la mezcla. Hay bandas de rockabilly, por ejemplo, y de surf, que son muy, digamos, ortodoxas y muy clásicas y hacen, digamos, lo mismo porque su público busca eso. Y nosotros buscamos un público más amplio que suene, por ejemplo, esto, le suene familiar o aquello. Y sí, no estamos inventando, pero yo creo que muchos se podrían sentir identificados con eso que han escuchado de sus padres, de las bandas que les gusten, etc. Entonces, ese es realmente el plan de nosotros, retomar esto que para muchos ya es familiar.